¿Hay algún gasolinero o alguien que trabaje en una gasolinera o que sea jeque o petrolífero o algo? No, no. Porque es una profesión que te tienes que encontrar de todo. Lo que os voy a contar os juro que es cierto. Hace años empecé a trabajar en una empresa que era una multinacional pero tenía sede en Portugal. Me dieron un coche de empresa portugués. La primera vez que me dan el coche me dieron una tarjetita GALP, que GALP es portuguesa, yo no lo sabía, y tenía que pagar la gasolina con esa tarjetita. Pues primera vez que voy a echar gasolina y llego allí a la gasolinera, voy a echar gasolina y claro, pues tonto de mí, llegué allí con la tarjetita y tal y cual. Y en la recepción de la gasolinera, pues sabéis que está la cristalera y el tío mira así como para ver qué surtidor está el coche y me señala el coche y me dice el tío, ¿flota? Digo, hombre, depende del agua que le eches, ¿no? Digo, creo que no flota, pero derrapa. En segunda digo, va bien y tal y cual. Ya me dice el tío, como diciendo, esto es gilipollas, ¿sabes? O sea, que tienen que aguantar. Y me dice el tío, ¿qué si le pongo kilómetros? Digo, no le ponga, digo, es nuevo, me acaban de dar, tampoco hace falta. Mira, tío, ya, como... Pero sin embargo, en ese momento, os juro que es cierto, según estábamos mirando al coche, vimos a la mujer que acababa de salir, estaba junto antes que yo pidiendo. Y estaba allí en el surtidor, echando gasolina al coche, por encima. Os lo juro. Mira, nos miramos los dos, no dijimos ni palabras. Pero salimos corriendo los dos como alma que lleva el diablo, pero en vez de llegar hasta la mujer y pararla, yo no sé por qué nos paramos en la puerta gasolinera. Y nos miramos los dos otra vez y ahí el tío, yo lo entendí perfectamente, que con la mirada me estaba diciendo, esto es peligroso. Pero también es un momento único, vamos a ver por dónde estira la cosa, ¿sabes? Y nos quedamos allí mirando y el tío como que me decía, venga, si se te ocurre algo a ti, pues tira. Que yo de momento nos dijo, tío, yo soy cómico, a mí se me tiene que ocurrir algo, pero no se me ocurría. Y de hecho yo estaba flipando, estaba, yo creo que los dos, luego lo hablamos además, estábamos cada uno haciéndonos nuestras pajas mentales de por qué estaba haciendo eso. Digo, a lo mejor se cree que está lavando el coche, o a lo mejor se cree que es como lo de los antiparásitos de los perros, que se lo puede dar, pero también se lo puede echar por el pelo. Yo qué sé, digo, no tengo ni puta idea. El tío me dijo, dice, no, yo pensaba que era del exmarido y que ahora le iba a tirar una cerilla y íbamos a salir de él. Pero claro, no se me ocurría nada y ya como expectante, digo, en cualquier momento salen cuatro dominicanos y detrás de los surtidores y dicen, a mí me gusta la gasolina y nos graban un videoclip. Digo, yo qué sé, ¿sabes? Como esperando. Pero era obvio que la mujer no estaba también mirando como nerviosa, ¿sabes? Es verdad, tampoco estaba la mujer echando gasolina, o sea, no fue una cosa que dijéramos, tía, porque no echaba a tope, ¿sabes? Simplemente es como, yo no sé si habéis visto estos guarrindongos en Vallecas y en Usera hay un montón, ¿de estos qué? Pero que van a lavar el... El trabajo en Usera. Que trabajo, pues entonces te coge todo lo malo, lo siento, tío. Que es mucho peor Usera que Vallecas. El saliente no pido nada. Pero hay gente que se va a las gasolineras y en esto de que echas donde está para echar el aire a las ruedas con eso la van el coche, que hay un ese de agua que... Que dice, vas a tirarte toda la mañana, desgraciado. Y una cola allí detrás, pues esto, así estaba la mujer. Pero con el ese estaba como echando... Y yo decía, ¿pero qué estará haciendo? Y ya nos quedábamos así mirando y claro, la mujer es verdad, que a veces nos miraba como diciendo, ¿qué pasa? Porque no había nadie más en la gasolinera y yo decía, hombre, ¿qué pasa? Y ya el tío me miró como, me hizo así como diciendo, venga, venga, rea, ¿sabes? Y claro, yo ni puta idea de lo que decir. Y ya le dije a la mujer, digo, flota. Y me miró el tío como diciendo, eres un gilipollas, ¿sabes? Y le dije, pues tú y yo nos hemos conocido así, tronco. Digo, tampoco me pidas tanto. Bueno, total, que ya la mujer hasta se mosqueó. Llegó un momento, como que algo nos dijo como diciendo, ¿qué pasa, que nunca habéis visto echar gasolina? Y ya le dije, yo digo, sí, pero por dentro. Digo, es que... Y la mujer ya tomó la palabra, el gasolinero, claro, porque yo ya parecía que era de la empresa en un momento dado, ¿sabes? Y ya llegó el gasolinero y le dijo, hombre, es que lo que está haciendo usted tiene peligro y tal y cual. Y ya le dije a la tía, ¿pero a qué te refieres? ¿Sabéis lo que pasa? Que es que la mujer, no lo he dicho, la mujer lo que le pasaba, ya nos dimos cuenta, nos lo comentó y tal, es que había aparcado muy lejos y con el agujero de echar la gasolina para el otro lado. ¿Qué ocurre? Que al tirar había aparcado tan lejos que no llegaba y no sé si habéis visto algunos que tienen como un poco de deriva que tú tiras y sale un trozo, pero no mucha y chupa un poco para adentro. Entonces la mujer estaba ahí en esas que creía que tiraba apretando el gatillo, entonces cuando eso se le iba y estaba allí liando lo más grande, parece que estaba regando los geranios. Y ya le dijo a este hombre, señora, no se ponga usted así encima que mire usted la que está armando. Y ya dijo, hombre, igual se me ha salido alguna gotita. Digo, hombre, solo que lo diga mi hijo, pero ya le dijo el tío, dice, hombre, señora, lo estamos viendo, dice, ha echado usted cuatro litros y medio por encima del coche. Y dice la mujer, pues me los tendrás que devolver. Y le dijo el tío, pero ¿y yo por qué? Dice, hombre, porque no los he disfrutado. Digo, hombre, que he disfrutado. Digo, pero ¿qué quería hacer esta mujer con la gasolina? Bueno, total, la mujer terminó de echar gasolina y se fue encima, os lo prometo, de mala hostia. Y como con la razón arrancó allí, nos dejó allí a los dos como dos pánfilos. El otro ya como ya, si fuéramos amigos de toda la vida, ya me empezó a hablar, juego lo que tenemos que aguantar y tal y cual, porque hay un montón de gente que se va con la manguera puesta y casi nos arrancan y otros que nos pasan. Mira, yo tengo un sexto sentido para oler las chapas. Y yo sabía que aquí venía una monumental. Y nos pasa a los monologuistas y a la gente que hablamos mucho que las chapas nos gusta darlas, pero recibirlas las llevamos fatal, ¿sabes? Y hice el truco este, yo no se había dado cuenta, cuando alguien te empieza a dar las chapas, si no lo conocí es fenomenal. Cuando alguien ya se mete en vereda, ¿sabes? Que ya dice, ha desconectado y está con los ojos en blanco soltando la chapa, ahí le dices tú, ¿no has oído eso? Y cuando hace así, dice, venga, lo mío, ¿sabes? Y te pira. Y le dejas ahí como las liebres en las carreteras. Pues esto fue lo que hice yo. Llegué allí, ya me puse en el surtidor, voy a echar mi gasolina, que yo estaba justo al otro lado que la mujer, y cuando voy a echar, digo, no va, este se ha confundido con todo el rollo este y no me lo ha puesto. Se lo digo al muchacho, digo, oye, que no me lo has puesto, entramos al ordenador, lo miramos, y ya dice, hostia, que la mujer estaba echando de tu surtidor. Dice, es que ella no, ahora que lo estoy pensando, no me ha pagado gasolina. Dice, se ha llevado una botella de agua y no sé qué. Digo, o sea, que encima somos gilipollas todos. Me tocó volver, primera vez en la empresa, y me toca volver a pagar la gasolina. Digo, bueno, a ver, ¿por dónde salgo yo? Pues lo juro, me tocó irme, y según nada más que hago, salí por la gasolinera, me llaman desde Portugal, el director financiero. Parece que me estaban mirando allí en una pantalla. Ya me dijo el hombre en portugués, porque allí en Portugal, pues son portugueses. Y me dijo el hombre, me dijo Gavier, que me decían Gavier, Gavier, es por tuño, porque además hace tiempo que no. Gavier dice, tienes que voltar a gasolinera, dice, porque están a cobrar dos veces. Y yo dije, digo, esto es mejor que te lo cuentes yo en persona, ¿sabes? Digo, porque a lo mejor no me vi a saber, hombre, pero tienes que voltar, te han cobrado los importes dos veces. Digo, bueno, no ha sido así exactamente. Total, que lo dejé ahí y ya quise contárselo. Claro, yo como con mucha expectativa de que cojones la cobraste su normal dos veces. Les conté toda la historia, me miraron como si hubiera tomado todas las drogas juntas, ¿sabes? Y me dijeron, mira, te vamos a echar de la empresa, pero esta mierda que nos acaba de contar, a lo mejor te sirve para contarlo en un monólogo si te dedicas a ello. Y digo, bueno, pues algún día a lo mejor lo cuento. Y así doy, pero porque me habéis caído muy bien. Sí, sí, aplaudís, que me va a hacer falta para sobrellevarlo. Gracias. Gracias.